Desde que te marchaste dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volviera Que si no regresaba serías mi perdición Ya ves que de rodillas roje que no te fuera Ya ves que no soporta tu ausencia al corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiento miles de cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, como un puso y sin estilo Nunca pensé que tanto se amara una mujer Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía Amor de mis amores reina mía Que no hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Mi bien, si esto es amor ¿Qué voy a hacer? Siente en mi alma un dolor in inmenso si no te ve Feliz mi vida si pienso en ti Grande es la dicha si estoy contigo no sé por qué Mi bien, si esto es amor Mi bien, si esto es amor ¿Qué voy a hacer? Siente en mi alma un dolor in inmenso si no te ve Feliz mi vida si pienso en ti Grande es la dicha si estoy contigo no sé por qué Jamal yo supe de angustias ondas en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Jamal yo supe de angustias ondas en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hasta la cumbre de tu altiverz. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, que en mi semblante claro se ve, que yo en las noches casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque no sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños vagos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Son sueños vagos, torpes y no duermo, no duermo, no duermo, no duermo, no duermo, no duermo, no duermo. Me duele el alma y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo los dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas calma, porque si lo haces pobre de mí, quiéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué fue de tu pasión? Dejaste una herida aquí en mi corazón, que fue de aquellas horas tan llenas de alegría, cuando tú suspirabas. Cuando yo sonreía. Aquellas horas juntitos que pasamos, aquellos besos tan dulces al partir, son cosas viejas, quizás ni nos amamos, quizás si entonces yo no sabía sufrir. ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué fue de tu pasión? Dejaste una herida aquí en mi corazón, que fue de aquellas horas tan llenas de alegría, cuando tú suspirabas. Cuando yo sonreía. Cuando yo sonreía. Aquellas horas juntitos que pasamos, aquellos besos tan dulces al partir, son cosas viejas, quizás si nos amamos, quizás si entonces yo no sabía sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias! Tus ojos se han quedado grabados en los míos Tu dulce brujería volcaron al mirar Hay luz en tus pupilas de todos los estíos Luciérnagas que en mi alma las veo parpadear Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen dos luceros a mi desolación Gitanos son acaso por tus destellos, dime O son los de una mora, pereza del español Hay algo en tu mirada que mata o que redime Que lloran si es que gimen como en candil el sol Puñales que en las noches se hierguen iracundos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones, los dejan moribundos A espejos donde el alba se asoma coquetear Entornan tus pupilas la luz que nos anima Se pierde entre los astros y la constelación Adquiere nuevos brillos aunque mi pecho gima Por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen dos luceros a mi desolación Gitanos son acaso por tus destellos, dime O son los de una mora, pereza del español Hay algo en tu mirada que mata o que redime Que lloran si es que gimen como en candil el sol Puñales que en las noches se hierguen iracundos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones, los dejan moribundos A espejos donde el alba se asoma A coquetear Nada me importa que desprecies mi cariño Nada me importa que tengas nueva ilusión Si tus amores ya tienen nuevo nido También mi alma tiene ya nueva ilusión Nada me importa que estés emocionada Y que otros besen tu boca de mujer Sigue manchando con tu maldad el camino Eres cual hembra que nació para el placer Pero vamos jugando iguales no te apene Que tú y yo debemos de saber Que si tú lloras por el hombre que tú quieres También yo lloro el amor de otra mujer Nada me importa que estés emocionada Y que otros besen tu boca de mujer Sigue vendiendo con tu maldad el olvido Eres cual hembra que nació para el placer Sigue vendiendo con tu maldad el amor de otra mujer Sigue vendiendo tus amores sin cariño Sigue vendiendo con tu maldad el olvido Eres cual hembra que nació para el placer Primavera de mil veinte años Relicario de mil veinte años Un cariño ignorado soñaba Y ese sueño ya sé que eres tú Cuántas veces rogaba el destino Ser esclavo de tu sueño azul Y hoy que sé lo que cuesta un cariño Ya no puedo con mi esclavitud Quisiera amarte menos No verte más quisiera Salvarme de esta hoguera Que no puedo resistir No quiero este cariño Que no me da descanso Pues sufro si te alcanzo Y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Entre dos que se quieren de ver El cariño distinto ha de ser Mientras uno da entera su vida Otro solo se deja querer Yo lo sé Yo lo sé Y sin embargo no puedo Consolarme con quererte yo Tengo miedo que nunca termine Esta dura condena de amor Quisiera amarte menos No verte más quisiera Salvarme de esta hoguera Que no puedo resistir No quiero este cariño Que no me da descanso Pues sufro si te alcanzo Y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado De un silencio sepulcral Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizá con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte Te acompañe por doquiera Por mi parte Y mal pudiera Decirle que estoy mejor Si al contrario en mi dolor Posterado en mi lecho abyerito Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día Vení a ser y me compañía Que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Que esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido Al poner punto final Recibí un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá que no olvido También mis recuerdos darle Mucha devoción mostrarle Y de caricias colmarla Vos que la tenés cuidarla Si supieras cuánto vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Peneteré en el hospital Angustiado y pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas hay ni bien lo encontraré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía Injusta la actitud que has demostrado Conmigo 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 porque yo no he de pagar La deuda que en la vida Te han dejado Amores que te hicieron renegar Mentira fue la tarde que a mi lado Juraste tu cariño ante el Señor Conmigo estás vengando tu pecado Conmigo que te di tan solo amor A mi me estás cobrando tu pasado A mi que solo fui tu redentor Razona humanizando tu conciencia Acércate siquiera un poco a Dios Implora de rodillas su clemencia Rogándonos perdone a los dos A mi porque te quise demasiado A ti por tu injusticia en el amor No es justo que me cobres tu pecado Pagando mi cariño con rencor A mi me estás cobrando tu pasado A mi que solo fui tu redentor No es justo que me cobres tu pecado Pagando mi cariño con rencor A mi me estás cobrando tu pasado A mi que solo fui tu redentor Pagando mi cariño con rencor A mi que solo fui tu redentor Pagando mi cariño con rencor A mi que solo fui tu redentor Pagando mi cariño con rencor Y yo le juro que no sigo contando, por el momento de matar con tu valor. Y yo le juro que no sigo contando, por el momento de matar con tu valor. Y yo le juro que no sigo contando, por el momento de matar con tu valor. Que no sigo contando, por el momento de matar con tu valor. Es tecnología por el momento de matar con tu valor. Y yo me gusta mi Grindel. Y si la historia de mi amor Y si la historia de mi amor Y si la historia de mi amor Desde la calle Y si la historia de mi amor Gracias por ver el video. ¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? No puedes comprender cuanta ansiedad hay en mi corazón. Estoy desesperado y creo firmemente que si tú no regresas perderé la razón. He buscado consuelo acariciando mi guitarra, oyendo en cada nota el modular de una nueva canción. Canción que está impregnada de honda melancolía, recordando aquel día en que te vi partir. Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar esta inquietud. Eres el amor de mi vida, por quien sueño y deliro y que solo por ti. Cantaré mis canciones que llevarán el recuerdo de aquellas noches tan felices. Cuando, juntando nuestros labios, nos dimos muchos besos dulces como la miel. Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar esta inquietud. ¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? Después de una ilusión, un desengaño, un desengaño, un nuevo desengaño, un nuevo sueño. Yo tuve un corazón que me querida, y a mi alma colocó dulce cadena. Falló ese corazón con su falsía, y mi triste ilusión como está en pena. Esclavo del amor y el egoísmo, nos manda a ser felices y así soñamos. Pero cuando se rompe el espejismo, ante la realidad siempre lloramos. Pero cuando se rompe el espejismo, ante la realidad siempre lloramos. Después de una ilusión, un desengaño, es la eterna derrota del ensueño. Después de una ilusión, un desengaño, un nuevo desengaño, un nuevo sueño. Quisiera hacerle frente a otro cariño, para poder medir mi desengaño. Y si mi corazón es como un niño, que se deje llevar por ilusiones. Si todos llevarán lo que yo llevo, porque voy a amargarlo con mi llanto. La casa ya es otra casa, El árbol ya no es aquel, si han volteado hasta el recuerdo, entonces hay que volver. Si han volteado hasta el recuerdo, entonces hay que volver. Mi perro allá arriba inmóvil, viendo la tarde crecer. Y este vacío de ahora, entonces hay que volver, ¿Volver para qué? Para sentir otra vez, que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que muera tu ausencia, entonces hay que volver. Segunda. Mi puente, mi viejo puente, que río verá correr. Si lo han llevado, si lo han llevado de pilcas, entonces hay que volver. Si lo han llevado, si lo han llevado, si lo han llevado de pilcas, entonces hay que volver. La magia ya se ha perdido, quien la pudiera encender. Ni la tierra ya se ha perdido, ni la tierra ya se ha perdido, ni la tierra ya es de tierra, entonces hay que volver. Volver, ¿Volver para qué? Para sentir otra vez, que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que muera tu ausencia, entonces hay que volver. No, 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 no Gracias.